Bienvenidos fluidómanos, el día de hoy les vengo a explicar cómo se estudian los fluidos en un movimiento, en un nivel muy básico. Para comprender este concepto voy a plantear un experimento, por lo que algunos de ustedes están familiarizados con él. Este experimento consiste, o la descripción de este experimento, consiste en utilizar dos placas paralelas en las cuales la placa de abajo se encuentra inmóvil, mientras que la placa de arriba va a estar sujeta a un movimiento. Entre ellas vamos a suponer que un fluido está transcurriendo por acá y que vamos a poder lograr detener solamente esta región para poder estudiar el movimiento. Si el fluido se encuentra totalmente en reposo y queremos generar un movimiento, con la placa superior se aplica una fuerza en este sentido, vamos a encontrar que el fluido se va a deformar de esta forma. Sabemos que se ha deformado el fluido porque el punto que se encuentra acá, llamémoslo N, se va a trasladar hasta este otro punto, N'. Y nuestro punto de acá, M, va a quedar totalmente igual. El hecho de aplicar esta fuerza en este sentido, quiere decir que el fluido va a tener esta dirección y me va a producir este movimiento. Para entender como los ingenieros o como los científicos estudian el movimiento de los fluidos, inicialmente vamos a plantear nuestro sistema de referencia, X y Y, que este va a estar en dos dimensiones porque solo vamos a contemplar Y y X, es decir de forma geográfica, podemos decirlo de esta manera. ¿Cómo hacen los científicos? Vamos a sacar primero este triángulo de esta parte de acá y nos vamos a dar cuenta que este punto que tenemos acá, hasta acá, ha recorrido una distancia, la vamos a llamar DA. Si ponemos otro punto de control de acá hasta acá, va a recorrido otra distancia y otra distancia hasta llegar hasta nuestro punto de control, M. Démonos cuenta que esas distancias que se recorren, tratar de cuantificarlas es muy difícil, por lo tanto, estudiar el movimiento de los fluidos a través de las distancias sería algo imposible a nivel de ríos, acueductos, océanos o costas. Por esa razón, se tiene que buscar otra variable. Si nos damos cuenta, cuando aplicamos esta fuerza, esta fuerza tiene que ser en determinado tiempo. Y ese tiempo va a ser igual para DA, para DB, para DC y para M. Pero las distancias que han recorrido son totalmente diferentes y de A va a ser mayor que DB y así sucesivamente. ¿Qué significa esto? Que la velocidad que llevan cada uno de ellos es diferente, es decir, de A, como ha recorrido mayor distancia, va a tener una velocidad máxima. Mientras que M, como no ha recorrido ninguna distancia, podemos decir que hay una velocidad mínima. Y por supuesto, DB y DC tienen unas velocidades intermedias. Ese conjunto de velocidades, nosotros podemos interpretarlo de la siguiente manera. Recordando que la velocidad es un vector, es decir, una flecha que tiene sentido, dirección y magnitud, tenemos diferentes velocidades en todo lo que fluye el fluido. Donde la flecha más grande, que se encuentra acá, me está indicando la velocidad máxima. Y en esta región vamos a tener una velocidad mínima. Que en este caso podemos decir que es igual a cero. Ese conjunto de velocidades que se tienen acá, la podemos llamar perfil de velocidades. El cual utilizan ingenieros y científicos para entender la hidrodinámica. Que en este caso es de las fuerzas o las velocidades que están, que rodean al fluido y que van fluyendo por toda esta dirección. Ahora, para poder entender eso, nosotros podemos decir, y asociamos a esta velocidad máxima, que esta distancia que hay de entre las placas, pues sería fácil medirlas. Como decir, el diámetro de una tubería, y podríamos con un metro perfectamente. Luego, es una variable totalmente fácil de cuantificar en el mundo real. Y yo sé que mi velocidad máxima se ubica a esta distancia L. Por lo tanto, yo puedo decir que mi velocidad máxima está ubicada a una distancia L. Pero esto, si yo lo quiero hacer para cualquier distancia, en el eje Y, recordemos que esta vertical, es decir, si yo quiero ir de aquí hasta acá y cuantificar esta velocidad, y de aquí hasta acá y de esta velocidad, y así sucesivamente o infinita veces, quiere decir que yo necesito una variable que pueda variar esa posición. En este caso, recurrimos a las derivadas, es decir, mi velocidad en cualquier punto va a tener otro valor. Y aquí encontramos algo muy importante, una expresión que nos va a ayudar a comprender mejor esa situación. Ahora, si yo tengo, volvemos al tiempo. Si en el caso del tiempo, que es algo totalmente importante, y el tiempo, a medida que transcurramos el tiempo, la distancia de A puede ser mayor o menor, y así sucesivamente con las velocidades, yo puedo relacionarlas entre ellas. ¿Cómo las podría relacionar? Sabemos que para mi velocidad máxima, esto tiene que ser igual al cambio de la posición que es el de A, respecto en el tiempo, es decir, a mayor tiempo, mayor distancia. Y voy a obtener de A. ¿Por qué voy a obtener de A? Porque tratar de medir todas estas distancias en una tubería de cómo fluye un fluido, recordemos que este rectángulo es algo imaginario, es algo totalmente difícil, pero medir la velocidad y el tiempo va a ser algo más fácil. Por lo tanto, lo que nos va a servir esta expresión es cómo determinar el de A. Otra forma que tenemos acá, importante de este triángulo, es que si lo sacamos aparte, vamos a encontrar algo que muchos debieron haber visto en el colegio, y es a base de la trigonometría. Este ángulo de acá me puede decir a mí qué tanto se ha ido deformando el fluido. Si el fluido, por su definición, como es una sustancia que se deforma continuamente, ese ángulo puede ir incrementándose, es decir, puede ir variando de acuerdo al tiempo. Si usamos nuestra trigonometría, podemos definir ese ángulo, es decir, ese ángulo va a ser igual al opuesto sobre L. Es decir, que mi variación del alfa la puedo aproximar a una tangente, y esta va a ser igual al opuesto de A sobre L. Tengo ya mi definición de A, porque de A va a ser muy difícil de cuantificar. Luego, ponemos que es la velocidad máxima sobre L de T. Pero, ¿qué es velocidad máxima sobre L? Tenemos nuestra expresión acá. Decimos, entonces, que es igual al de U por de Y por de T. Si cojo exclusivamente esta parte de la expresión, y paso este de T en la parte de abajo, voy a encontrar que el cambio de alfa respecto al tiempo tiene que ser igual al cambio de la velocidad respecto a la posición. Estas variables que se encuentran acá me ayudan a estudiar a mí mejor ese movimiento del fluido, sin necesidad de estar midiendo cada una de estas distancias, solamente midiendo las velocidades. Pero, ¿qué me genera estas distancias? ¿O qué es lo que me perturba estas variables? Es esta fuerza que se encuentra acá. Pero, más allá de esta fuerza, nosotros podemos generalizarla que esa fuerza que interactúa con el área que nosotros hemos imaginado, que hemos puesto imaginariamente, la podemos llamar o relacionar como un esfuerzo cortante sobre una fuerza cortante sobre área. Esto lo tengo mejor explicado en otro video, con gusto pueden ir a él. Y esto, ¿qué quiere decir? Que a mayor fuerza, mayor esfuerzo cortante. Eso significa que si yo aplico mayor esfuerzo cortante, va a haber una relación directa con estas variables. Es decir, si yo entre mayor esfuerzo cortante, mayor va a ser el ángulo que se va a deformar. Y lo mismo es esto. Para mayor esfuerzo cortante, mayor va a producir estas velocidades, porque va a recorrer mayor distancia, como ya lo hemos dicho. Pero la pregunta acá es, ¿cuál de estas dos es más fáciles de estudiar? Tratar de medir un ángulo en una región imaginaria, dentro como fluye un fluido, va a ser totalmente difícil. Luego, esta la podemos descartar. Eso significa que nos podríamos quedar con esta relación que nos contempla la parte dinámica, es decir, las fuerzas que interactúan en el fluido, y a su vez, una variable que nos describe, o que ya relaciona la posición y el movimiento, o sea, la fluidez con la que va eso, que es ese perfil de velocidades. Pero, acá viene una situación muy interesante, y es que si yo escojo esa variable, si yo cojo esta misma situación para estudiar acá, es decir, cojo este experimento y lo utilizo para aceite, lo utilizo para petróleo, lo utilizo para el aire o agua, ¿será que todas me van a generar esa misma velocidad? Es decir, ¿será que todas esas sustancias se van a mover a esa misma, va a generar ese mismo perfil de velocidades, manteniendo constante esta fuerza, manteniendo constante este L, todo exactamente igual y solamente variando el fluido? Por supuesto que no. Y entonces es ahí donde nuestra ecuación, que tenemos acá, esa relación que estudian los ingenieros, los científicos, de forma básica, que se lo estoy explicando, va a ser igual de U de Y, y tiene que existir un coeficiente que controle eso para cada uno de los fluidos, y que va a estar asociado a la propiedad del fluido, y ese se conoce como viscosidad, donde la viscosidad, en este caso, me va a controlar, controla, o mejor aún, resiste, esa deformación que está, aplica a la fuerza. Entonces, esta ecuación que se tiene acá, muchos ingenieros y científicos la utilizan para comprender ese movimiento, y asociada a una propiedad del fluido. Esta ecuación hace parte de muchas otras formas de estudiar el movimiento, muchas más complejas, recordemos que aquí estamos hablando solamente en dos dimensiones, pero en la realidad el fluido puede ser en tres dimensiones. Bueno, espero que les haya gustado Fluido Manos, hayan aprendido algo, nos vemos en una próxima oportunidad.